Mi abuelo paterno vino de Alemania. Mi abuela paterna ya nació en México, pero de familia alemana también. Fines Practices, yo soy la tercera generación nacida en México, pero de familia alemana, y mi mamá sí es alemana-alemana. ¿Tú sí? Sí, sí. ¿Tu madre sí alemana-alemana? Sí, pero mi mamá lleva ya, que son, pues, 40 o más de 40 años viviendo en México. O sea, ya en realidad, pues, es más mexicana, yo creo. Mexicana con un poquito de acento. ¿Y fuiste a la Deutsche Schule? Fui a la Deutsche Schule, al colegio alemán. Xochimilco, como se le conoce ahora, en ese entonces era el sur. Sí, sur profundo, ¿no? El sur profundo, por supuesto, sí. Mi tepepan de toda la vida, Xochimilcas somos. Topepan, me decían unos amigos, porque viemos por allá y decían, oye, es que llegar aquí sí es una hazaña. Topepan, tepeponc, este, te trepan, el tepebronx, los apodos, sí, sí, sí. Y ahí estuviste, ¿qué, toda la primaria? Desde el kinder hasta la prepa. Sí, toda mi vida en el colegio alemán, mi papá fue al colegio alemán, mis primas, mi abuela, este, sí, mi abuela es, bueno, era, ya falleció, pero mi abuela era generación 1944 del colegio alemán, sí. O sea, fundadores ahí después del colegio. Sí, 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 qué padre. De Tacubaya, sí, exactamente. Oye, Barion, ¿y después decides estudiar comunicación o...? Sí, pasé más de un año fuera, estudié historia del arte y fotografía, que fue una aventura muy bonita y una etapa muy linda de mi vida, y después volví y entré a ciencias de la comunicación. Sí, correcto. ¿Sabías que querías eso? ¿No tenías ni idea? Qué buena pregunta, porque siempre, no siempre, pero desde un tiempo atrás me he puesto a pensar que es bien complicado pedirle a una persona de 18, 19 años que elija qué va a hacer con el resto de su vida en ese momento. Sí, no. Yo tuve mucha fortuna, siempre me gustaron mucho las humanidades, era muy buena en literatura, bastante deficiente en las ciencias. ¿De veras? Sí, más o menos, sí. Pero eras buen estudiante, ¿no? Era buen estudiante, pero sí, las ciencias... No sé, creo que ahora que lo veo en retrospectiva también en el área de STEM, es ciencia de tecnología, ingeniería y matemáticas, como que hay un punto de ruptura con las mujeres en el que ya no nos enseñan bien, pero bueno, al margen de eso... Pero si fuiste a la Deutsche Schule sabes muy bien matemáticas, ¿no? No, bueno, no había que meter, no, tuve que hacer examen oral de matemáticas para pasar la prepa alemana, el AVI, imagínate, o sea, solita me metí yo en esa camisa de once varas. Pero sí, me gustaban mucho las humanidades, me gustaba mucho la sociología, me gustaba mucho la literatura, pensé en psicología en algún momento, pero desde muy joven como que me empecé a dar cuenta que me gustaban los medios de comunicación. La fotografía, imagino, ¿no? Por eso te fuiste ahí un año. ¿Qué estudiaste? ¿Foto? Estudié foto. ¿En dónde? En Florencia. Bueno... Estudié la historia del arte y foto. Sí, en el lugar, ¿no? Una bendecida, sí. Qué padre, qué padre. Entonces ahí, sabías que te gustaba eso, pero todavía no decidías exactamente qué, ¿no? Todavía no decidía exactamente qué, pero sí estaba ya muy orientada a ciencias de la comunicación. Y bueno, entré al TEC de Monterrey, que me pareció una opción extraordinaria, es una muy buena universidad, y sobre todo estaba más orientada a medios y no tanto a comunicación organizacional, ¿no? O sea, otras universidades están más orientadas a lo organizacional, que a mí me parece muy desafiante, pero no era algo que me llamara tanto la atención a mí, ¿no? Sí. Y pues ya, ahí entré al TEC, empecé a estudiar ahí, y después me fui perfilando hacia el periodismo. Fíjate que yo estaba en área 1, psicomatemáticas, y este, y como me gustaba la fotografía, cuando nos dieron, digo yo, desorientación vocacional. Totalmente. Y vi que existía una carrera donde puedes ver foto y cine, y yo dije, ¿qué es eso, no? Hermoso. Tampoco. Pero, pero es cierto, a los 18 años tener que elegir, entonces es bueno, pues voy a hacer lo que más me gusta, y ya de ahí vamos viendo. Por descarte, ¿no? O sea, es como, yo pienso eso a veces, no es un tiro de precisión. Sí. Es como decir, bueno, voy limpiando, esto tal vez no, esto tal vez no, esto tal vez no, y acá me voy orientando, pero luego dentro de eso mismo también hay otras opciones, ¿no? ¿Y en qué momento te fuiste perfilando al periodismo deportivo? ¿Ya en la carrera en la universidad, o fue por el trabajo y la chamba que nos van dando cuando sales o cuando estás ya a punto de salir? Pues es una combinación un poco de los dos, yo empecé a trabajar en tercer semestre, yo entré a Fox con 21 años, estaba yo cursando el tercer semestre de la universidad. Qué bien, no, pues ya. Estaba muy chavilla, sí. Obviamente te gustan los deportes, te gustaron siempre, fuiste campeona en karate o algo así. Fui campeona nacional en karate en el 2004, y antes de eso, pues justo en el colegio alemán, deporte, 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 deporte todo el tiempo. El Sportfest y la normal. El Sportfest, la Copa Humboldt y todo el rollo. Y pues en mi casa también, mucho deporte, o sea, yo jugaba, antes del karate jugué tenis, hice quitación, natación, pues en el colegio de todo, o sea, siempre había una orientación y un empuje muy fuerte en mi familia. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana más chica, tengo una hermana que es 10 años más chica. Ah, pues mucho más chica. Mucho más chica que científica. Ella sí se fue por la cierta. Sí. Oye, ¿y tus papás son estrictos? ¿Son barcos? ¿Cómo? Nunca me habían preguntado eso. Fueron muy estrictos en una primera época de mi vida. No, la verdad fueron estrictos siempre. Sí, ¿pa' qué me hago? Pues te iba a decir, luego nació mi hermana y como que alivianaron un poco. Sí, pero yo creo que con las mayores siempre hay una parte como mucho más demandante. Más demandante y controladora de los padres, ¿no? No sé. Sí. Y tú eras qué, rebelde, más bien muy rebelde. Sí, sí, yo creo que sí. Porque justo ese, porque no era nada más el ambiente familiar, o sea, el colegio alemán también es muy estricto. Muy. O sea, es muy alivianado en el sentido de que no es como, o en ese entonces ya también ha cambiado mucho, no sé, no puedo hablar ahorita porque no tengo hijes y mis amigas más o menos me cuentan, pero profesores con el pelo largo, no te revisaban que en otras escuelas, que la patilla, que la falda hasta las rodillas, o sea, como esas cosas que para mí, le digo con todo respeto y cariño, me parecen tonterías, pero sí muy estricto en lo académico, sí muy estricto en cuanto al rendimiento, sí muy estricto en cuanto a la puntualidad. Sí, tienes que tener una estructura particular, ¿no? Correcto, correcto. Para aprovechar. Para el pelo no eres estricto. Sí, sí. O sea. ¿Y tú no lo eras? Yo era muy buena en la escuela, académicamente, siempre mis reportes eran por conducta, no a permitir hablar de un desmadre, o sea, sí, 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 alentaba todo el salón, la turba, ¿no? O sea, me aburría. O sea, sí le llamaban a tu mamá, a tu papá, al colegio, a cada rato. Como, de, de, te hacían tus exámenes. Me hacían mis reportes, te vayan que había reportes, y el tercer reporte era suspensión, y luego de, que eran tres suspensiones, ya, sí, para afuera. Bueno, yo tenía dos suspensiones, y ya un reporte, o sea, estaba a dos de que me corrieran en sexto de primaria, imagínate, sí, ya, ¿no? Un relajo total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!